el gobierno urbano. Aquí estamos en vivo, gobierno urbano, radio y televisión a nivel nacional. Conmigo está el señorito Draft. ¿Qué es lo que es? Sin ningún maldito preámbulo, mi gente. Estamos 100% activos. Arreglame la cámara, por favor. ¿A verdad? Real. Arréglalo. A lo que el señor Ano te arregla la cámara. Dale el cuento a los televidentes, oyentes, o youtubidentes, como dice Chema. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo el anormal? Dale el cuento. Bueno, mi gente, para que ustedes sepan, nosotros fuimos no hace tanto a cenar a Baní. Sí. Muy duro el lugar. ¿Dónde Rafa Mix? Donde Rafa Mixito Burger. ¿Qué sucede? El anormal me quedó mal con algo, Brian, y lo voy a decir aquí. Dale. ¿Sabe qué fue lo que me hizo el anormal? ¿Qué pasó? Le dije al anormal, vamos a acostarnos donde está ese perrito y vamos a jugar con él. Y el anormal no quiso acostarse conmigo. Eso realmente me molestó. Sí, por un perro vira lata. Un perro vira lata, malcito, mi ego. Porque ese perrito, ¿me entiendes? Se veía tierno y cariñoso. Y el anormal no quiso complacerme. ¿Por qué anormal? Ey, ey, ey. Ok, vamos al grano, señores. Miren. ¿Qué tenía que? A la gente que no está, que vio el encabezado. Sí. La noticia es la siguiente. Lo primero es, antes de que nosotros hacemos un contenido original, contenido original. Verídico. Ese es el nuevo eslogan del gobierno urbano. Contenido original. Ya. Que tiene un... Ya, 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 contenido original. Ajá. Se está rumorando de que hay un regreso a la televisión dominicana nacional de Benja Carolina. ¡Júralo, no! Benja Carolina. No te creo, no. ¡Júralo! Bueno, antes de desarrollar ese tema, vamos a hacer una llamada al señorito Wilson Sue en Santiago, que es como el ejecutivo oficial de este proyecto. ¿Para él el ejecutivo o el...? Bueno, no, no, ejecutivo, ejecutivo, ejecutivo. Está claro. Para que nos dé más información sobre esto. Tratamos de hacer una conexión con Benja, pero ya usted sabe. Ojalá que Wilson lo coja también, porque hay que ver si Wilson... Estamos completamente en vivo. Aquí todo puede pasar, señores. En la Wilson no me ha quedado mal. A ver, ¿de qué se trata esto? Me imagino que ya iniciarían este proyecto en enero. Y ya usted sabe. No, y que yo te voy a decir algo. Benja Carolina es una leyenda, mi hermano, de lo que es la comunicación urbana. ¿Tú te imaginas Benja en los tiempos como los tiempos de playa? Ojalá, ojalá Benja. Sabemos que ya Benja está... Benja debe estar en los 40, ¿ya verdad, Guillao? No tengo información. Ok, si está en los 40 o no está en los 40, Benja tiene que darte un trato, un looky. ¿Me entiendes? Un ponerte ready. Me imagino que lo que... Yo realmente traté de hacer la conexión directamente con Benja, pero me dicen que ella se metió al... No te creo. Sí, sí. ¿A ponerte ready? A ponerte ready. ¿A todo gas? Sí, o sea que parece que va a tener... Es decir que ella le va a hacer la competencia a todas las mujeres y que lo García... No, 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 porque acuérdate que lo de Benja es otra cosa. Pero estoy hablando a nivel de físico. Bueno, tiene que venir con los... Sí, pero Wilson, ¿qué se llama? Sí, hermanito, cuéntame lo que lo que. Saludos, saludos. ¿Todo bien? Bien, ¿estamos en el aire o estamos hablando con Benja? No, 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 estamos en el aire, estamos en el aire. Hasta en el universo estamos, Wilson. No, 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 tranquilo. Hermanito, primero buenas noches, me imagino que casi vas al aire con el programa directo al show. Correcto. Y nada, aquí estamos tratando de hacer una conexión. Como nosotros hacemos un contenido original aquí, pues queremos que nos deje información de cómo va el proceso de que Benja Carolina vuelva a la televisión nacional otra vez. Será cierto que ella va a hacer un comeback. Dígalo usted, Wilson. ¿Qué va a hacer un qué? Un comeback. Bueno, aquí hablamos inglés también, Wilson, sin dudas. ¿Cómo, coño? Marico. Es verdad que ella vuelve para atrás, ya yo sé. No, hay que decirte lo en inglés, porque nosotros no sigamos estos tipos del mundo. Bien, muchachos, gracias por comunicarse con nosotros y ponernos ante la audiencia que le sigue en todo el país, de los pioneros, Brahim, de cuando nadie creía en este tipo de plataforma y en este tipo de comunicación, está dando los priminos. Hay altas y bajas, no siempre uno está preparado, pero Dios es que sabe cuándo. Sigue para adelante y tú sabes de eso, ni matado de para atrás. No le baje nada. Bien, pero lo de Benja, ¿va a volver Benja sí o no? Este, Benja Carolina, luego de tanto tiempo en ausencia, una década, fuera de la televisión, más que en escándalos y eso, nosotros hemos decidido darle, no darle la oportunidad, o sea, darnos la oportunidad nosotros de nutrirnos del talento que ella posee aún intacto y a la vez darle la oportunidad a ella de que vuelva a la palestra, ya que en estos países, específicamente en República Dominicana, no se estila que cuando la gente está abajo, cuando la gente está jodida, cuando la gente está enferma, cuando la gente cae en vicio, cae en presa, no se estila mucho a que tenga a nadie al lado. Sin embargo, ella se ha mantenido firme por su mamá, por Dios, todo el mundo sabe, no vamos a ocultar el sol con un dedo, todo el mundo sabe por las situaciones que ella ha pasado, que es mi vicio, que es algo que no es comprobable. Usted puede escuchar y repetir como papagayo lo que usted ve o escucha, porque nadie ha mostrado una prueba de eso, aún sea cierto, todos, absolutamente todos, merecemos segundas, terceras, cuartas y hasta quintas oportunidades, y además me ha molestado muchísimo lo que ha comentado algunas personas mediocres de los medios de comunicación cuando son los primeros de gatos, pájaros, tortilleros y demás. ¿Cómo así, Wilson? ¿Cómo así? ¿Pero quiénes son esos tortilleros y maricos? Bueno, ¿quiénes son? Yo no voy a caer en lo mismo que ellos, pero buscate las personas que atacaron a Benja o a mí por darles la oportunidad, ¿con qué moral hablan de Benja Carolina? Wilson, yo le tengo una pregunta muy importante, y esto quizás a muchos fanáticos le va a interesar. Wilson, ¿cómo usted proyecta a Benja Carolina en este nuevo regreso, en el comeback? ¿Cómo usted la ve? ¿Usted tiene ya el formato ready o qué es lo que es? Yo te voy a decir, lo que haga Benja Carolina en lo personal, su comportamiento, que yo espero que con alta altura del juego y un poco más madura, y ya mirando las cosas de otro punto y de la manera estable y coherente con la que yo la vi y la encontré y estoy hablando con ella diariamente, yo creo que este es el tiempo del regreso. Ahora bien, yo no me comprometo a su comportamiento personal y a su vida, porque sería imposible yo tratar de manipular lo que ni siquiera un hijo tú puedes hacerlo, ¿cuánto más a una compañera de trabajo? Ahora bien, yo lo que sí le puedo decir a ustedes, que anoten la fecha, yo me comprometo a que directo al flow, que es como se llama el programa. ¡Ey, ey, provincia! Claro, directo al flow, se llama el proyecto, inicia en enero, y yo voy a poner dos cosas en contexto. Primero, a poner a brillar con la esencia y la gracia que tuvo siempre Benja Carolina, de una manera profesional, para eso nos aseguramos de que estuviese un día antes de la grabación, que estuviese relajada, que estuviese como la reina que ella es, que en compañía de su madre, que con el respeto que se merece la trayectoria de Benja Carolina, y el formato grabado que nos da tiempo o opción para, no para arreglarla a ella, sino para mostrar un producto de calidad. Y entonces, el programa inicialmente, el primer trimestre va a ser semanal, ustedes mismos salen del aire, se van para Punta Cana, duran 15 días sin venir, cuando vienen, vienen como que ubicándose, ¿verdad? Imagínense ustedes, imagínense 10 años fuera, y más con el temperamento de Benja Carolina, entonces esos tres meses es para que se readecúe. Para que ella se vaya moldeando otra vez. Exactamente, luego entonces sí va a ser diario, pero el primer trimestre, y además tú sabes que esto es un negocio, vamos detrás del dinero. Este país no te la da hasta que tú nos muestras lo que hay. Entonces vamos a poner a directo al flow que va a convertirse en este momento, ahora mismo, independientemente de su plataforma y otras que hay, el programa 100% urbano, con contenido 100% urbano, donde en cada entrega debe de haber un artista consagrado y un artista nuevo dándose la oportunidad con el mismo esquema de bailarines, luces, pantallas LED, que es lo que se usa ahora. Ustedes me conocen, que tengo los ojos pesados, primero preso que normal. Ok, Wilson, sabemos que el formato de directo del show se ve, se siente, y es un proyecto grande. O sea, ¿por qué tú decides darle la oportunidad? Sabemos que esta muchacha tiene toda la capacidad, todo el talento, la trayectoria, pero ¿por qué tú decides a una persona tal vez que no esté en su mejor momento cederle eso? Eso es como que yo ponga a alguien que fue exitoso, aquí en el programa, una plataforma que está ahí, y dice, ya, yo darle la oportunidad. O sea, ¿por qué tú le das el break a ella en este momento? Tres puntos fundamentales. El primero, ya directo al show, que más que un programa, es una plataforma, no solamente gasea, sino que camina solito, sin agarrarlo, gracias a Dios y al público y al trabajo arduo y a la experiencia. Y no solamente directo al flow, hay un par de proyectos más que vienen de política como plataforma y otras cosas que se van adheriendo. Ese es el primer punto. O sea, ya podemos con otro proyecto, una cosa a la vez. Lo segundo, me uno a una gran amistad con Benja Carolina, en su mejor momento, oye esto, en su mejor momento de las tarimas, de Luis Medrano, de los comerciales, de la Casa de Cristal, Benja Carolina fue una amiga para mí, me dio techo, me dio comida, me dio pasaje, me dio gasolina para ir a la capital. Nos matamos con problemas como amigos, volvimos, entramos, pero eso no se olvida. Y yo creo que era el mejor momento para yo que estoy en todo mi ánimo y acción de negocio con la comunicación, de darles la oportunidad, sobre todo en algo distinto, que en este momento no existe en el mercado dominicano, así como lo pensamos hacer. Y el tercer punto es, señores, vamos a estar claros, esto es un negocio, esto es un negocio. Ya solamente con el anuncio, y tú sabes de eso, Brian, solamente con el anuncio, solamente con la firma del contrato, ya los números están saliendo en YouTube, mediáticamente y por todos lados. Y la gente no sabe ni siquiera qué es lo que yo voy a hacer, ni la monstruosidad que va a pasar. Imagínate, entonces, esto es un negocio. Será letal, entonces. Wilson, para curiosidades de muchos, escúcheme, para curiosidades de muchísimos fanáticos de Benja Carolina, de los tiempos de playa, como dicen, físicamente, ¿cómo ella va a bajar? ¿Ella va a bajar buenota, la morenota de siempre, o qué es lo que es, o están trabajando con eso? Te comento ahora mismo, yo no quería, yo te voy a decir lo que yo le plantee, y no le he dicho esto en ningún medio, ni siquiera en la red de 30, que se va a programar. Yo le dije a Benja, si tú quieres, porque yo sería incapaz de pedirle a cualquier talento que trabaje conmigo, o en lo personal, ponte así, ponte así. Como yo soy un tipo también de alaganario, que me gusta que se metan conmigo, yo soy incapaz de hacer eso con los demás. Yo le dije, Benja, arranca así, yo te quiero así, llena como tú estás, y ahí se barajó el tema de una operación. Yo le dije, bueno, si tú lo decides hacer, es porque te sale así, no porque yo como plataforma se le estoy exigiendo. Ahora, si tú quieres, esto es un negocio, palabras textuales, vamos a arrancar así, la primera entrega, y vamos a grabar dos, tres programas, inmediatamente te pones el balón, o la manga gástrica, la manga gástrica, perdón, y entonces hacemos, dentro del proyecto, hacemos un reality show en tu proceso de adelgazamiento. No le gustó, consultó con su mamá, y entre ella y su familia, no yo, entre ella y su familia, se pusieron de acuerdo, y pagaron una liposucción completa, 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 y la venda que ustedes dieron hace un par de semanas, van a ver prácticamente una tercera parte, o la mitad de ella, ya para el proyecto en enero. No, tú estás relajando, Will, te voy a decir que los tigres se van a poner rápido con Benji otra vez. No, porque tú sabes cómo es la gente, al final, Benji va a pasar un par de años. Benji, Benji aparte del talentazo que tiene, esa tipa siempre ha gustado, siempre, gorda, flaca, como sea. Vamos a estar claros, yo sé en lo que nos estamos metiendo, a Benji la van a pasar un par de años, por lo menos dos mínimos, haciéndolo bien, y dando galletas, si ella lo quiere así, para entonces que la gente se le empiece a dar otra vez. Tenemos el caso de Marta Heredia, tenemos el caso de Jimmy Bauer, tenemos el caso de Fernando Villarona, aquí la gente te va a dar, pero cuando tú demuestras que tú te quitaste. Yo creo que es antes, Wilson, yo creo que ella puede dar el suto antes. Real. Wilson, déjame preguntarte esto, de la oportunidad, y de hacer un regreso, ¿ella te lo pidió, o tú se lo propusiste a ella? Yo la visité, como de costumbre, ya tenía como un año, antes de la pandemia, que no la veía personal. La visité, llevaron unas frutas, unas guineas, unas cosas, como estaba en la capital, y ahí le digo, venga, vamos para el show, pero bajo mil condiciones. Vamos grabados, vamos así, vamos atrás, y cuando yo la siento hablar, me sorprende, porque nosotros, tú y yo, Braille, estuvimos más babosadas, y más coherentes en el aire, por así decirlo, que lo que hizo Venga en esta entrevista, grabada, que no había necesidad de grabarla. Cuando yo le doy la coherencia, todo pasa, los números salieron en YouTube, que por cierto, no trabajé con Venga para números, trabajé para verla con vida, para verla viva, para que la gente, de lo duro de corazón, de la manera que la traté, sin sacar el morbo, sin sacar cosas, que quizás es lo que se usa ahora, no trabajé para números, sino trabajé para Venga, y oh sorpresa, gusta tanto, que los números salieron al triple, y solitos, tratándola con respeto, y amablemente, ¿me entiendes? A raíz de que eso pasó, me llamó su mamá, ella muy contenta con los comentarios, porque la gente en este país, nosotros somos tan sweet generis, somos malditos para algunas cosas, pero para otras nos unimos, el 98% de la gente, está montada en el caballo, de que se le dé la segunda oportunidad a Venga, la misma gente que la criticó, y la enterró en su momento, vamos a estar claro, entonces, ahí, cuando vemos los números, cuando vemos como ella se motiva, su mamá está contenta, me surge el proyecto, porque, yo tenía un, yo te hablé de eso así, Rally, una vez, era un segmento en directo al show, que se iba a llamar directo al flow, un segmento a los viernes, pero entonces, ahí junté todo, como joven y atucioso, con un grado de visión, y le vamos a convertir en proyectos, vamos a proponer esto a la Venga, Venga, esto es lo que hay, hay tanto, hay esta montura, que hacemos, como podemos hacerlo, pero situar sedes, con las condiciones nuestras, y con un familiar de testigo, entonces, así mismo se dio todo, y todo está viento en popa, y, quiero decirte, que el proyecto, como tal, porque yo soy un tipo, así, a Venga, donde quiera, el proyecto no se llama, como este directo al show, así mismo directo al flow, no se llama Venga, no se llama Wilson, no tiene una cara de nadie, por ningún lado, es el proyecto urbano, que arranca con Venga Carolina, y que espera, que cumpla un par de décadas, con Venga Carolina, pero si no, el proyecto se mantiene, para que otros talentos, también puedan conducirlo, en un momento determinado, Wilson, luego de que usted, hace estas declaraciones, y luego de que mucha gente sabe, ya lo que usted, más o menos se trama, para este proyecto, Venga nos ha dicho, que le han hecho, parles propuestas, y, empresa dura, para adquirir su servicio, todos los días, todos los días, incluso, le pasa a usted, también, le tiran a usted, luego de que usted, tuvo esa magnífica idea, eh, sí, no, pero antes de eso, siempre están detrás de ella, pero ella, ella no quería, ella estaba quitada, en verdad, y entonces, después que salió la luz, la entrevista nuestra, el mismo, es una vaina curiosa, ¿con cuánto view, con cuánto view cuenta esa entrevista? El mismo Luini Corporan, el mismo Luini Corporan, después que sale la entrevista, en directo al show, nos hace el favor, por decirlo así, y sube una fotografía, de Venga, en nuestro set, y públicamente, la publicación está ahí todavía, y públicamente, él le ofrece, trabajo, y dice que él, su plataforma, está a disposición de ella, ¿verdad? Eso pasó cuando salió la entrevista, sí, oh, pero, oh, no, 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 el contrato, en este programa, despilfarraron a Venga Carolina, ¿en cuál? ¿pero en cuál programa? en el de Luini, bueno, que si ella no estaba lista, que ella no estaba preparada, que yo será fresco, que yo me gustan los views, que yo para aprovecharme, y yo, como ya aprendí el negocio, yo no voy a responderle, pero, ven acá, por su propio jefe, públicamente, porque no la consiguió privada, públicamente, le ofreció trabajo, cuando eso, era bien, ella se estaba preparada, ahora que la firmé yo, ahora no está preparada, coño, no, tú sabes que, tú sabes que eso pasa siempre, Wilson, Benja viene por, por Teluniverso, Canal 29, o por Nexo, Canal 20, ¿por dónde viene Benja? Te voy a comentar, según, según lo tengo planificado, y según lo tengo ya, contratado, eh, y tú me dirás, coño, pero no te adelantes, es que yo lo que le caigo atrás, va, porque si solamente Dios, yo lo para, y Dios te ha puesto para mí, gracias a Dios, eh, el, el estreno del programa, que es para la última semana de enero, el estreno del programa, va en cadena nacional, ¡oh! ¡No! Y a partir de ahí, entonces, el programa va a salir, los viernes, de 8 a 10 de la noche, por, eh, Nexo TV, por Teluniverso, a las 12 de la noche, por una, por la mega, por la nueva, en, en, Pensilvania, en New Jersey, y por supuesto, por el Instagram, por el YouTube, personal, eh, no, perdón, personal no, del programa, del proyecto, que va a arrancar desde cero, los números que Benja vale, y que Benja da, ella lo tiene que construir desde cero, algo completamente distinto, directo al show, y no viene a recostarse, de lo que ya está hecho, en directo al show, Benja, que sea Benja, duro, duro, yo creo que, que, desde que Benja, incursionó en el género, e hizo sus aportes, yo creo que, todavía, no ha salido, ninguna fémina, no, no, que, tenga ese lugar, o que busque, o que se gane ese lugar, de Benja, o sea, que, todavía, su lugar, en el género, está intacto, yo también pude ver, ese trono está ahí, para esa reina, siempre le doy, una brechada, a los contenidos, y vi que, en una entrevista, que le realizaron a Black Jonas Poi, él se comprometió, con ser parte, ya cuando, el proyecto está en el aire, ser parte de, no, no, tú supiste que él es el primer entrevistado, verdad, sí, pero también te voy a decir algo, Wilson, con todo el respeto, también tú no tienes que decir a nosotros, para tirar un par de contenido con ella, ¿me entiendes? un remix, verídico, eh, lo vamos a hacer, lo que pasa es que, si yo, yo quiero manejar su, no, no, pero te estoy diciendo, en su momento, en su momento, claro, claro, eso va, eso va hermano, eh, yo solamente le pido a los medios, que son los principales, que se encargan de difundir, cosas a veces no tan positivas, Ben ya necesita, que la dejen trabajar, que le den la oportunidad, yo necesito, que me den el break, para mostrarle, que ella sí podía, y que se podía invertir, en ella, y que el negocio, puede funcionar, y que yo tengo calidad, ya lo he demostrado, para poner a Ben ya a brillar, y poder hacer un programa, con calidad, por cierto, desde el campo, aquí, desde Santiago, así como tú lo ves. Ajá, hermano Wilson, bendiciones, sé que en breve, baja al aire, con directo al show, gracias por la oportunidad, de la llamada, y de la información, y para que la gente, se entere realmente, que viene el combat, de la reina, del género urbano, dominicano, Ben ya Carolina, y el miedo, que le tienen a la Ben ya, hablamos, gracias hermano, bendiciones, está dicho ahí, no, no, dicho y hecho, eso está todo, el regreso de Ben ya Carolina, está el doble a la esquina, y, ojalá no venga un saco de payaso, y se pongan, que creativa, que si quieren, que pertenece a la comunicación, bueno, creo que es una oportunidad, bastante grande, que se le está dando a Ben ya, y cuenta con nuestro apoyo, al 100%, claro, y esperamos que Ben ya, ella realmente, recapacite, o sea, mi niña, tú, todo el mundo sabe, los aportes que tú has hecho, pero, te necesitamos de vuelta, ¿me entiende? Sana espiritualmente, sana emocionalmente, hasta que se busque un novio, que la trate bien, o sea, te necesitamos de vuelta, y reitero, nadie, ninguna fémina, que haya salido, después de ti, nadie, se ha quedado con ese puesto, el trono lo tiene igualito, no hay que limpiarlo y se entala, entonces, meta a mano, Wilson Suez, un comunicado reconocido, de nuestro país, y una oportunidad, como la que Wilson, te está poniendo en la mano, nacional, que son pocas, un toro de baboso, que hablan de que sí, yo estoy en televisión nacional, en radio nacional, y hablando un reguero de pendejada, cuando viene a venir en YouTube, tan nacional, pero, esperamos que Ben ya, realmente, está de vuelta, así que, estamos aquí, seguimos aquí, gobierno urbano, Somos la plataforma, marca país, el programa, marca país, marca país, el gobierno urbano, el gobierno urbano,